Gracias por ver el video 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos adelante! ¡Bien! 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 ¿Qué dice Chico? ¿Puedes hacer una foto de aquel grupo con teleobjetivo bien definido, bien definido, bien definido, ¿eh? ¿Cómo? ¿Sabe? ¿Y el flash? ¿Cómo va a llegar un flash aquí, allá? ¿Pero es que no te das cuenta de que un flash no llega hasta allá? El flash tiene cinco metros nada más. ¿Qué dice Chico? No, no, no. ¡No, oye! ¡Es una pobre pobre! ¡Que el vete se va a buscar la primera, hombre! ¡M attendemos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Las de la abstención! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 que esta vez es asistida también, no le pasan balones y que no tiene juego, por eso. ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no. Qué raro, macho. ¿Sabes lo que es? Que la calma es la antigua. ¡Va! 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 ¡Fuera, fuera, Laria! ¡Fuera, Laria! Que no te da un sabor amargo. Amargo me refiero, tiene un sabor que probablemente le de... que no sé qué especies valerianas, pero que le da un sabor amargo, pero que todas las no sé, pero no te lo tienen. La bolitana y la caponera, luego está el pesto, que es otro. Boloñesa, perdón, no Boloñesa. ¿Te puedes hacer eso? Boloñesa, la caponera con queso. ¡Lero! 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 ¡Vamos! ¡Atrás, atrás, atrás! Está suave el cabezal. ¡Fuera! 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 ¿Tiene fría? ¡Fuera! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! 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 38,50 No, cuidado, no va a sacar el portero El tiempo 39 Borja ¡Almitrón, no te entereste! Álvar, no te entereste ¡Almitrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas manos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí ya, aquí ya! ¡Vas a entrar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, sí, salvo dos tiros a puertas, todos son de los otros. Tú suscríbete! Está apuntando a layangklich Bloomberg ¿H Τοvia Hammary no? A ver si lo pongo. ¡Alguien, acá! ¡Spec, lo que pasa! ¡Estar es con goya o que! ¡Eh, te voy a dar la cara! ¡Eh, a Chambia! ¡Gracias! 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 ¡No va, díselo, yo va! ¡No va, díselo, yo va, díselo, yo va, díselo! ¡No va, díselo, yo va, díselo! ¡No va, díselo, yo va, díselo, yo va, díselo! ¡No va, díselo, yo va, díselo! ¡No va, díselo, yo va, díselo, yo va! ¡No va, díselo, yo 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 va, díselo. ¡No va, díselo, yo va, díselo, yo va, díselo, yo va, díselo, yo va, díselo. ¡Gracias! 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 ¡Oye, sí, húmeda, eh! ¡Uy! 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 ¡Puera! 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 ¡C insects Ravenslova! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí vamos viejo! ¡Viva! 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 ¡omas tres北 until November...! ¡Viva! Está preparando el agazapado. ¡Fuera, obvio, fúera, fúera! ¡Fuera, obvio, fúera, fúera! ¡Fuera, obvio, fúera, 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 fúera! ¡Fuera, obvio, fúera, 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 fúera! ¡Fuera, obvio, fúera, fúera, fúera! ¡Fúera, obvio, fúera, 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 fúera ¡Llielo, lllielo, lllielo! ¡Llielo, lllielo, lllielo! ¡Llielo, lllielo, lllielo, lllielo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No me vengan! ¡Pres werden! ¡Vamos! ¡Está abriendo algún! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Vamos! ¡E Emino te hay que salir! ¡Vamos! ¡jetan сильно! ¡Señor! ¡T superheroары! ¡Ayuda,衝rieko! ¡Señor creen Plepians! ¡E 엄청 secondo el patrón! ¡Fran, Fran, Fran! ¡Fran, Fran, Fran! ¡Fran, Fran! ¡Fran, Fran! ¡Fran, Fran! ¡Fran, Fran! ¡Fran, Fran! ¡Fran, Fran! Y lo cambia. ¿Cómo? ¿Cómo? Y lo cambia. 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 Y lo cambia.